Con un 2.3 app podemos realizar sencillas ediciones de audio. Algunas de ellas podemos acceder desde la misma herramienta, por ejemplo, desde recortar audio, selecciono un archivo. Tengo acceso a recortar, cambiar el volumen, cambiar la velocidad, cambiar la afinación, el tono y ecualizar. Una vez que he subido un archivo, esta primera función para el recorte, puedo aplicarla simplemente deslizando el punto inicial y el punto final. Puedo hacer que la primera parte comience con un fade in, con una entrada progresiva del volumen, indicando cuántos segundos quiero que dure. Y también puedo hacer que tenga un fade out, una salida de volumen cada vez a menos, también indicando cuántos segundos quiero que dure. Puedo cambiar el volumen, incrementando o disminuyendo. Puedo ver cómo cambia la envolvente. Puedo cambiar también la velocidad para que esta canción vaya más rápida. Aquí volvemos a ver una liebre. Este modo de la canción iría más rápida. O podemos hacer que vaya más lenta. Como podemos ver, aquí tenemos una tortuguita. Podemos cambiar la afinación para que la canción sea más aguda y más grave. O aplicar ecualización. De esta manera podríamos hacer que los sonidos más agudos estarían potenciados, los medios estarían atenuados y de esta manera también los sonidos más graves estarían potenciados. Finalmente, cuando acabe con estas sencillas ediciones, podría cambiar el tipo de archivo y finalmente guardarlo. Se descargará mi equipo y irá a la carpeta de descargas. Podemos utilizar también la función audio inverso, que lo que hará será interpretar nuestro archivo desde el final hacia el inicio. Simplemente tenemos que subir el archivo y cuando lo haya completado de subir, automáticamente realiza esa opción y lo podemos descargar. Como siempre, irá a nuestra carpeta de descargas. Podemos utilizar la grabadora de voz para grabar una locución, pulsamos el botón de grabación, podemos ver cómo se va manchando, cómo se va creando esa envolvente. Pulsamos para acabar, podríamos recortar el inicio y el final de esa locución y finalmente pulsamos guardar para, como siempre, descargar ese archivo a nuestra carpeta de descargas. Opción de fusionar audio. Lo que voy a hacer es agregar diferentes pistas, diferentes canciones. Para hacer un pequeño mix comienzo con una, agrego una nueva pista, selecciono otra canción y ahora puedo hacer que la primera comience con un fade in que vaya entrando poco a poco, la última también que vaya haciendo un fade out, que vaya saliendo, el volumen vaya disminuyendo y entre una y otra hacer un cross fade, hacer que mientras disminuye el volumen de la primera se vaya incrementando el volumen de la segunda. Además de esto, puedo recortar la duración de una y otra. Todo esto, evidentemente, tiene que ser escuchando. Puedo variar, como he dicho, el punto de inicio y el punto final. Puedo cambiar el orden y finalmente, podría cambiar el formato y para acabar, pulsar el botón unir para descargar ese archivo directamente a mi equipo o incluso a Dropbox o Google Drive. Si le doy a descargar, como siempre, el archivo irá a la carpeta descargas.